Mariposa de tus pies es un emprendimiento de calzado artesanal que comenzó hace ya 6 años. Nació prácticamente junto con mi niña, con mi maternidad, con las ganas de reinventarse, eso que nos inspira a las mariposas. Me formé durante un año y medio en calzado, aprendiendo todas las técnicas de cómo se trabaja. Es un oficio que tiene sus vueltas. Y una vez que terminé la capacitación, la segunda que hice, que fue de un año, empecé a producir calzado. Y la verdad es que desde un primer momento, por suerte, tuve una buena recepción por parte del público. Y bueno, cuando empecé a trabajar bien, yo vivía en Buenos Aires. Y elegí juntar mi tallercito, todo lo que era mi vida, y venir para acá, para El Bolsón, que es el lugar del mundo que elegí para vivir. Bueno, ¿y cómo fue esta inserción de este producto aquí en El Bolsón? La verdad es que llevó un tiempo acomodarse con todo el proceso junto, de la mudanza, empezar acá de vuelta, desde la producción, la maternidad, toda la vida. Pero siempre, la verdad es que fui bien recibida. También la gente que desde Buenos Aires me había empezado a comprar, también me siguió acompañando. Así que bueno, con el apoyo de allá, más el buen recibimiento de la comarca, siempre estuve bien con mis mariposas desde que llegué. Y ahora bueno, con ganas de darlas a conocer un poco más. Porque este tiempo que estoy acá, es muy poquito de lo que salgo a hacer feria. Trabajo en mi taller que está en el barrio Usina. Y trabajo a pedido, ¿viste? Así que ahora tratando de sacar un poco más las mariposas para que la gente de la comarca pueda empezar a conocerlas y acercarse sin miedo. Bueno, y de alguna manera también esto por pedido, ¿se puede encargar el tipo de taco, el tipo de suela? Bueno, ¿cómo es trabajar con tanto material diferente? Y una de las cuestiones de mi marca, se llama Mariposas a tus pies, es también esto de estar a tus pies como algo servicial, de pensar en ya que va a ser un trabajo que voy a hacer a mano, que pueda ser al gusto de cada uno y a la comodidad de cada persona. Porque no todos somos iguales, los zapatos se hacen con normas, que es una base estándar de un pie, pero todos los pies son diferentes. Así que bueno, con un poco de trabajo extra y con conocer a la persona, la idea es buscar que se lleven un calzado que se adapte en todo. Y cuando decimos en todo, no es solo que el pie se sienta cómodo, sino que además los colores, la textura y demás se acomoden a la personalidad. Claro, en todo. Uno elige los colores, las formas, el tipo de taco, lo que se siente identificado, porque la que la va a llevar no soy yo. Y está bueno que cada persona pueda caminar con algo que se sienta plenamente cómodo, identificado. Así que acá estoy, tratando de hacer ese trabajo lo mejor que pueda y bueno, siempre aprendiendo algo nuevo. Melisa, contanos qué es Pudú y cómo surge. Pudú es un emprendimiento familiar en el cual somos mi marido, mi compañero y yo, y mi niño chiquitito. Surge hace seis años, yo soy cocinera y empezamos a hacer blend, que son mezclas tanto de especias como de té para nosotros. Y bueno, y llegó después el momento de hacerlo, comercializarlo, hacerlo un poco fusionarlo. Cuando decimos mezcla de té, uno supone que es llegar y poner yuyos, pero cuando uno tiene algo de conocimiento gourmet, sabe que hay sabores que se mezclan y sabores que no. Son, lo principal del emprendimiento es que son todos productos agroecológicos. Compramos en la zona y deshidratamos o a productores familiares de todo el país. Y son todas mezclas, tanto para el mate, para cocinar o de té, que están probadas y super probadas por nuestra familia y recetas que volcamos al comercio. Pero bueno, de una forma bastante amigable con su packaging y tratando de fomentar la soberanía alimentaria y el consumo sustentable también. Ponerle algo de yuyos o saborizante al mate es algo que nos viene de la abuela. Históricamente viene con varias generaciones. Pero el hecho de tener azúcar gourmet, ¿qué es azúcar gourmet y cómo surge? Es una... surge probando para postres, dejamos un tiempo de maceramiento tanto las azúcares como las hierbas, como todo, lo dejamos un mes macerando. Entonces, por osmosis empiezan los sabores a mezclarse y dan los productos que tenemos actualmente. Bueno, ¿y para qué se usa, por ejemplo? Lo puedes usar para infusiones, para cocinar, el tema del azúcar. Después, los condimentos para todo tipo de comida, reivindicamos el caldito de verduras pero de una forma natural y sana, sin ningún tipo de aditamentos. Y tanto los del té y los del mate, también para todo tipo de infusiones. O sea, digo yo, pensaba, ¿no? En un bizcochuelo donde le pones un par de cucharadas de azúcar con sabor naranja. ¿Ya estás saborizando bizcochuelo? Sí, es, ya si lo abrís huele a bizcochuelo, es azúcar mascado con cáscaras de naranja que nosotros las compramos, las deshidratamos y las molemos con un molinillo manual. Después también el tiempo en macerarse hace que quede súper rica y que sea súper aromática. Se usa muy poquito, entonces rinden y hacen como que queda distinta la comida totalmente. La comida, el bizcocho, el té, el café, todo. Exacto, para cualquier tipo de infusión o para cualquier tipo de cocción se pueden usar. Bueno, y los frasquitos con té blend. ¿Qué es un té blend para quien no está acostumbrado de pronto a tomar tanto té? El té blend, nosotros manejamos una base tanto de té verde, té negro, té rojo, agroecológicos y después lo que hacemos es mezclarle o flores o cítricos o especias y hacemos té chai, té cítrico, té florales, de frutos rojos, algunos relajantes. También con todas especias de la zona o también agroecológicas que traemos de todo el país. Tenemos una red de productores muy grandes y bueno, eso hace que sean también súper ricos y que sean así especiales. Había un amigo que decía que nosotros vivimos sobre una farmacia prácticamente natural y que hay mucho de lo que nos rodea que tiene efectos positivos sobre el organismo. ¿Cuánto más y además se bebe en una infusión? Sí, lo principal de todo es ser consciente de lo que estamos consumiendo, que tenga la menor cantidad de agroquímicos, que es a lo que vamos. No nos apuntamos tanto a lo medicinal, todo tiene un efecto medicinal en nuestro cuerpo. Ya no consumir agroquímicos es un montón, pero lo principal es saber de que todas las plantas de todo el país y tanto de la Patagonia y el Bolsón, que son tantas, son súper amigables y saludables para nuestro cuerpo. No pueden consumir niños porque no tienen ningún tipo de conservante, ningún tipo de agregado colorante, es todo completamente natural.